Buenos días, hermanos y hermanas. Jueves 5 de noviembre 2019. Lecturas para el día de hoy del libro de Isaías, capítulo 26, del 1 al 6. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día que cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, que él se mantiene fiel, el de ánimo firme, para conservar la paz. Porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor. Porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Porque él doblegó a los que habitaban en la altura. La ciudad celsa la humilló. La humilló hasta el suelo. Y la ahorrojó hasta el polvo. Donde la pisan los pies, los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 117 responderemos, Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Todos, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Todos, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Ábrame las puertas del templo, que quiero entrar y dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor. Porque ella entra los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste. Y fuiste para mí la salvación. Todos, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su pueblo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Todos, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invoquenlo mientras está cerca. Todos, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 7, versículos del 21 al luego 24 al 27. En aquellos tiempos, Jesús dijo a sus discípulos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, porque está en los cielos. Que está en los cielos. El que me escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se destacaron los vientos y se dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. En este jueves eucarístico recordemos que en el día de hoy vamos a pasar por el Santísimo y en el Holy Spirit aquí en University con Burnside lo tienen expuesto desde la misa de las nueve, después de la misa de las nueve hasta antes de la misa de las siete de la noche. Todo el día en adoración es algo hermoso que podamos tener eso este jueves y todos los jueves acá en la iglesia de Holy Spirit. Pidamos por los sacerdotes. Recuérdense, el movimiento sacerdotal mariano nos pasamos haciendo cenáculos a la derecha, a la izquierda, en la mañana, solos, bueno, como sea, rezando por nuestros sacerdotes. Recuérdense también que ellos son seres humanos, que son débiles y necesitan nuestras oraciones para seguir peleando contra el enemigo. Y no es que le estoy dando la promoción a estos videítos cortos que estoy haciendo, pero sí, los invito a que vean esos videítos según el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña para que descubramos ese enemigo. Bueno, en el día de hoy, bueno, ayer era fiesta, más fiesta, tras otra fiesta. Hoy se habla de una ciudad, de unas paredes, pero eso va a tener puertas. No sé si ustedes se acuerdan a quién les dieron las llaves de esas puertas. Bueno, no es pura coincidencia, simplemente que el Señor, cuando Él dice las cosas, mire, hay que realmente llevarlas y ponerlas al pie de la letra, al pie de la letra. Y hoy, en el Evangelio, está hablándonos de unas cositas tan hermosas, porque realmente las vivo. Mire, hace tiempo que no me he hecho mis recortes con mi barbero del alma, que también es evangélico y realmente no, y era una apologética. Y bueno, hace tiempo que no lo veo, por eso estoy como quien dice por acá con los polacos haciendo estos recortes que no sé, que a veces como quedan medio virados, pero como yo soy una persona virada, queda derecho. Entonces, estaba en ese, hablando con Él y a veces escuchando esto que el Señor nos dice en Mateo en el día de hoy, capítulo 7, versículos 21 y luego del 24 al 27, donde nos dice, no todo el que diga Señor, Señor. Y el Señor lo dice bien claro, aquel que cumpla la palabra del Señor. Mire, al pie de la letra. Por eso fue que Martín Lutero, en algunas ocasiones, en vez de sacar los libros, no lo sacó porque él le dio Apocalipsis, lo puso como que referencia en otro lugar. ¿Por qué? Porque para, porque para él probar lo que él quería probar, si esos libros estaban ahí, entonces no le salía. Entonces los protestantes, como querían hacer la cosa por su forma, su manera y demás, los anglicanos, luego los otros reyes que se separaron, Inglaterra y demás, pues siguieron la misma, la misma cosa y hasta hoy día que tenemos miles y miles y miles y miles de sectas protestantes que salieron de nosotros. Hoy les dice el Señor a todos ustedes, no porque diga Señor, Señor. Y mire cómo lo dice el ejemplo más claro. Hoy estamos trabajando en un proyecto de conducción donde queda cerca una área que realmente, bueno, hay agua, hay agua y estos edificios en la ciudad tienen que enterrar unos piles, unos tubos y que tengan una presión para ahí montar encima del edificio. Es algún proceso precioso. Y entonces, ¿qué pasa? Que ayer la máquina está sacando tierra y cuando llegamos hoy había una piscina y decía, wow, ¿de dónde viene el agua? Realmente el agua viene de abajo. Y es eso mismo cuando el Señor nos habla de que el que escucha la palabra del Señor la hace en esos piles que están directamente a la roca. Están ahí, aunque esté en el lugar que sea, la ciudad, el mar, lo que sea. Por eso vemos estas construcciones, estos puentes que son increíbles y lo están ahí directamente a la roca. El Señor lo dice, el que escucha la palabra y la pone en práctica. A mí me encanta. Los otros días estaba escuchando a Luis Román, creo que es, de la Florida. El peladito, el coqui peladito, escuchando su testimonio, que de hecho fue una hora cincuenta y siete minutos. Miren, realmente el que le encanta escuchar las cosas de papá Dios, uno lo escucha completo. Pero yo dije, ah, pues yo no me puedo quejar por la media hora que a veces le mando por aquí. Cuando estaba, no lo estoy criticando, hermano. Cuando estaba escuchándolo sobre la parte donde estuvo viviendo en castidad con su esposa en la misma cama, yo me decía, wow, es algo precioso. ¿Por qué? Porque él puso en práctica la enseñanza de nuestro Señor. El que la pone en práctica es como ese que hace la casa en esa roca firme. Pero si nosotros vamos a vivir una doble vida en el cristianismo, como hay hoy día tantas personas viviendo una doble vida, aceptando abortos, aceptando movimientos homosexuales como si fuera algo, como que esto es aquí entre todos los pandilleros que hay. Ah, no se preocupe, aquí puede, aquí cabe también. No, no, porque quieren cambiar todo esto de la moral de la iglesia católica. Y eso no es así. Esos que están viviendo en ese momento así, de esa manera, están construyendo su casa sobre arena. Y miren, como el Señor lo dice, por ahí que hay que hablarlo bien claro. Le dice, no todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, lo voy a decir una vez más y con esto vamos a cerrar en este día porque me falta la de inglés. Y de verdad, ya yo tengo los ojos medio cerrados. Ríase mañana cuando la vea y compártala. Dice el Señor, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre nos la dejó bien, bien clarita en los evangelios, en la Biblia y a veces nosotros no conocemos la voluntad del Padre porque realmente no leemos la Biblia. Y tenemos que seguir leyendo la Biblia. Nosotros ya llevamos ocho meses leyendo la Biblia y yo sé que en dos años, cuatro meses más, vamos a leerla ya por lo menos los tres ciclos, el A, B y C. Estamos en el ciclo A. Y podremos saber que realmente Dios nos verdaderamente nos va a seguir regalando hermosos momentos para seguir adelante llevando este evangelio en el mundo entero. Bueno, hermanos y hermanas, no se olvide rezar por nuestros sacerdotes, especialmente los que los confiesan, los que los alimentan, para que así tengan una fuerza y sigan hacia adelante porque esta vida pasa rápido. Y después que pase, realmente la eterna es algo precioso para todos ellos y pues pedimos para que se mantengan firmes. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Desde Junkers, New York, Efraín Rodríguez Ortiz. Dios les bendiga hoy y siempre. Amén. Amén.